aquí estoy arganianos gente imagínense que me salió al principio y que las riesgas de tu destino y trate de ingresar más información y no lo pude ver voy a tratar de buscarlo con calma para ver si algo sale pero el resto quería hablarles de que parece parece que ha bajado un poco la economía del juego y miren el abono está en 895 acá entonces no sé si es prudente de que debamos esperar un poquitico más o los que ya necesiten abonarse pues sería una buena opción comprarlo está económico o sea ha bajado casi 300 camas y es bastante bastante pues se nota que la economía ha bajado se nota se nota se nota bastante porque para poder vender las cosas y eso se ha demorado bueno por lo menos ya hoy se me han hecho algunas camas vendiendo las truchas ancestrales y eso además de que se necesita si o si conseguir camas rápidamente porque llegar al nivel para comprarlos estos estos trofeos los necesito rápido estuvimos también dropeando y eso pero hay algunos recursos como que se demoran en vender porque además que son algo costositos pero de resto ahí sigamos se sigue se sigue consiguiendo voy a ver si le consigo la información a ver qué fue lo que pasó pero me parece que ya la actualización como que está cerquita 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 bueno gente no mentira ya conseguí la información de que les estaba hablando y no básicamente están hablando acerca de la actualización de las armas legendarias y eso y bueno ya hemos estado hablando de eso ya saben que ya hay que esperar a que llegue la actualización para hablar lo que les quería contar es que imagínense que por fin capturé mi primer archi monstruo cuando no tenía el hechizo de capturar más me salían archi monstruo por todo lado por todo lado estaba pescando de salida archi monstruo por un sitio más el archi monstruo y hoy me salió este cual el solitario estuve pidiendo ayuda esta mañana en el gremio pero no la gente estaba en otro cuento y otros estaban desconectados entonces me tocó a mi solito pero fácil no fue difícil compré la piedra ingres lo capturé y aquí lo tengo a la venta para saber lo que cuesta lo que hice fue irme a donde aquí la parte de archi monstruos pues aquí puse piedra alma creo que así piedra alma alma y bueno aquí dice piedra alma llena y más o menos así es que no sé por qué no me sale no sé que no me no me sale pero ingresé por aquí y me fui me fue llevando hasta encontrarlo y ahí me salieron la lista de todos los archi monstruos que están a la venta y es una lista grandísima entonces me puse a buscar de arriba abajo y abajo abajo arriba hasta que lo pude conseguir cuando ya lo conseguí completamente miren así así más o menos para que lo conseguí se dan cuenta bueno y está un pocotón de monstruo y eso cuando aquí piedra archi monstruo y aquí están todos 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 los archi monstruos que están vendiendo son bastantes crean miren miren todo lo que se demora en cargar de verdad son bastantes y ahí me fui hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta que lo conseguí cuando ya lo conseguí dije bueno más o menos el precio estaba entre 80 y 90 y vamos a ponerlo a vender a ver cómo es pero bueno bacano porque son algunas camas que se puedan conseguir la verdad que parece increíble como hay tanta gente vendiendo de estos a estos y que se vende por decir así o también decir que bastante que se que se consiguen pero bueno creo yo que los piedras archi monstruos son las que compran o ya las las piedras de las de las mazmorras como roble blando como dragón cerdo porque son las que tienen la posibilidad de sacar los ojos me imagino yo que la gente está en todo momento organizando eso bueno cambiando de tema contándoles un poquitico el avance que estamos haciendo ya sabes ya saben vamos con el gremio ya 95 arganianos en el gremio creciendo rápidamente estaba pensando en hacer algo porque estaba pensando en hacer algo y es que miren ya ya le ha dado tres millones 250 mil de experiencia al gremio y aquí en este cofre tengo las recompensas que he hecho todos estos días las tengo guardadas nueve recompensas es un poquitico de experiencia no tampoco decir que es mucha pero estoy pensando en dos cosas no sé si me ayudan una espero hasta que ya consiga los los trofeos o dos no sé si ya es hora de como de quitarme las 90 experiencia y empezar a subir otro poquitico nivel estoy ahí como en la duda y eso bueno ahí es lo que estoy haciendo entonces esta información se la quiero que se las quería dejar en una información rapidita vamos a ver qué hacemos para estos días si hacemos algunas cositas del resto hemos estado haciendo he estado buscando cama no ha ido ni a mazmorra ni nada sino busque cama busque cama y haga drop busque cama y haga drop no tengo tantas cositas y que hacer y otra cosa para los que estén jugando diablo inmortal que de repente todos los arganianos estén aquí no que estamos jugando al diablo inmortal estoy jugando también si les agradaría de pronto jugar conmigo o algo allá me avisan no es que esté jugando tanto tiempo pero está buen bacanito el juego si alguna cosa me cuenta ya saben si les gusta mi contenido y no se olviden suscribirse al canal de la opinión los comentarios y así creceremos todos como comedia y hasta la próxima arganianos